Mi comadre tenía a su marido viviendo del otro lado. Cada semana le mandaba su buen dinero, para ella y sus tres chamacos. Un día tardó en mandar. Después de eso no hubo vuelta atrás. Siguieron los retrasos, hasta que dejó de mandar definitivamente. Y mi comadre seguía yendo cada semana, puntualito. Cuando crecieron los chamacos, el mayor se fue a buscar al canalla de su padre. Como no lo encontraba, mandó a traer al hermano que le seguía. Y nada que lo hallaban. A mi comadre, nomás le quedaba el más chico, el chunco, como decimos por allá. Lo cuidaba como a su sombra. Cuando su hijo mayor regresó, le trajo muchas cosas a mi comadre. Ahí fue cuando yo conocí a la otra virgen. Mira comadre, aquí le traigo a esta virgencita, que me trajo a mi hijo de allá lejos, por donde anduvo. Dice que del otro lado, hasta la virgen parece como extranjera. Yo la estuve cargando por todas partes, hasta que me mataron a mi niño. El chunco de mi comadre se fue siguiendo los pasos de sus hermanos mayores. Por eso, no me gusta rezarle a esa virgen. Como es blanca, ni me ha de oír. Mi comadre, ella decía, esta, esta es la tierra que me vio nacer. Y esta es la que me va a ver morir. ¿Se quieren ir? Qué bueno, así alcanza el mole para los presentes. Y ahí andaba mi comadre, por todo el pueblo, como ánimo en pena. Sus hijos, sí, sí le mandaban unos pesos de vez en cuando. Pa' que junte pa' venirse, ama, le decía. Pero ella prefería dar su buena limosna a la sagrada familia, para ver si le regresaban a la familia que se le había ido. ¡Suscríbete al canal!